Vamos a aclarar esta foto usando las capas de ajuste. Para añadirlas vamos al botón Nueva capa de ajuste del panel de capas. Hacemos clic y elegimos niveles. Al agregar la capa niveles se abre su ventana de propiedades en la que podemos ver el histograma de la foto. Como vemos hay muy poca información en la zona de los blancos, por tanto será aquí donde realicemos la modificación de los niveles. Ponemos el cursor sobre el deslizador de los tonos grises y lo movemos a la izquierda para aclarar las partes más oscuras. Haremos lo mismo con el deslizador de los tonos blancos. Al aclarar la foto se nota una dominancia de los tonos verdosos. Corregiremos esto usando los canales de color. Hacemos clic en el botón RGB para tener acceso al canal de cada color. Elegimos el verde. Y arrastramos el deslizador hacia la derecha para reducir los tonos verdes de la foto. En este caso el desplazamiento será muy sutil de apenas 0,6 puntos. Ahora notamos una cierta dominante rojiza que corregiremos de la misma manera. Hacemos clic en el botón de canales y elegimos el rojo. Movemos el cursor hacia la derecha hasta que los tonos rojos se reduzcan. Es el turno del canal azul. En esta ocasión el desplazamiento será hacia la izquierda para obtener tonos neutros. Para ver el antes y el después activamos y desactivamos la capa niveles. Al aclarar la imagen hay zonas de la foto que destacan ahora por ser demasiado luminosas. Como la capa niveles es una máscara de capa podemos resolverlo fácilmente. Usamos la herramienta lupa para acercarnos a la zona a corregir. Comprobamos que la máscara de capa de la capa niveles está seleccionada porque vamos a pintar en ella. En las máscaras de capa solo podemos pintar en blanco, negro o la escala de grises intermedia. Vamos al selector de color para elegir el color del pincel. Como tenemos una máscara de capa blanca, pintaremos con el negro para ocultar su efecto en la zona pintada. Hacemos clic en la opción con mutar colores para que el negro sea el color frontal y el blanco sea el color de fondo. Elegimos la herramienta pincel. Como la zona a pintar es pequeña, el tamaño del pincel también tiene que serlo. Bajamos el porcentaje de dureza para que los bordes sean difuminados. Reducimos el nivel de opacidad al 50%. Y pintamos las zonas que queramos oscurecer. Si nos equivocamos, podemos arreglarlo fácilmente. Si nos equivocamos, podemos arreglarlo fácilmente. Cambiamos el color del pincel del negro al blanco y pintamos en la zona a corregir. Una vez arreglado el error, volveremos a poner el negro como color frontal y seguimos pintando normalmente. Para ver la imagen completa, nos alejamos pulsando control y la tecla menos. Activamos y desactivamos la capa niveles para ver el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!